Hola, soy Camil, una joven hippie, me encanta el color verde porque representa la viveza de la naturaleza. Namasté. Cuando empecé a estudiar química en la universidad me di cuenta que la vida está llena de gérmenes y bacterias, lo supe y me volví un poco maniática. Algunos dicen que sufro de trastorno obsesivo por la limpieza, pero eso no es cierto, solo me cuido más de la cuenta, me lavo las manos unas diez veces al día sin contar las veces que me he hecho activo bacterial. Cuando empecé mi vida sexual me di cuenta que el sexo era lo único que hacía falta en mi vida. Me encanta, lo admito. Y como cobro al hacerlo, soy feliz y lo disfruto. Música Gracias por ver el video.